Música Aquí estamos con una familia Una familia, la venida cumplimos, un deseo Ella nos cumplió, nosotros cumplimos con ella ¿Todos los años vienen o es este primer año? Todos los años, todos los años Antes de que termine el día, porque después de las 12 no vale Ahí va, muy bien ¿Y no son de la región? ¿Son simpatizantes? Simpatizantes ¿Son católicos? Sí Muy bien Pero le dimos la manzana que nos ha cumplido, deseo Muy bien, gracias, muy amable Música Música Esto no tiene nada que ver con el bus, pero las imágenes ruedas por todo el mundo, ¿viste? Sí Este tipo de rituales, ceremonias, de ofrendas Se hacen más bien en Brasil y en Uruguay Y ahora se está haciendo la Argentina Pero otros países sudamericanos no conocen qué existe y qué se hace Música Ahí, velas, velas Tres por Dílas, velas Ahí, Rosita, Vila y Rosarios ¡Vilas! ¡Ahí los rosarios! ¡Ahí, vila, vila! ¡Ahí, pulsir, ahí vila! ¡Tres por dilas, vila! ¡Ahí los rosarios! Bueno, aquí estamos con Marcelo, es de Umbanda. ¿Hace cuánto tiempo que es Umbanda? 10 años. 10 años. ¿Y viene siempre a la playa? Ya hace 4 años que vengo acá. 4 años. ¿Y qué te parece? ¿Está mejorando cada vez esto? Está mejorando, sí. Ahora hay más comida, viene más gente. Está más lindo. Más lindo. ¿Solo Umbanda? ¿Algúmbanda y Kimbanda? Kimbanda. ¿Y Batuque y eso? No. ¿Orillá? No. Sí, pero no lo aplicamos, vamos a decir. Los traemos, lo homenajeamos hoy, un pequeño homenaje a Imanshá, pero más bien somos caboqueros y kimbanderos. Cabo y kimbanderos. Y otra pregunta. ¿Conocés lo que es vudú? La religión vudú. La línea de vudú no es de nuestra religión, ¿entendés? Viene de otros lados y representa otras creencias y otras formas de trabajar, ¿entendés? No se trabaja con estos espacios, estas imágenes, esas cosas. Se tratan de muñecos con aguja y otras cosas, ¿entendés? Bueno, muy bien, gracias. De nada. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.